¿Qué es lo que vamos a ver hoy, Tallulah? Hoy, James, vamos a ver una discusión y aprenderemos expresiones muy útiles. Vamos a verlo. ¿Son negros? ¿Qué es tu nombre, nigga? Qué interesante lo que ha dicho el negro uno. ¿Cuál es tu nombre, nigga? ¿Cuál es tu nombre, negro? Vamos a ver qué le contesta. El negro dos contesta. La digo yo, Tallulah. Soy el señor. Voy a darte una patada en tu culo de tío Tom. ¿Qué contestará el negro uno, Tallulah? I don't know, James. Vamos a verlo. Oh, yeah? Well, I'm missing putting a trumpet up your ass and playing on when the scenes go marching in till the motherfucking songs come out of your motherfucking ears, man. ¿Ah, sí? Pues yo soy el señor. Voy a meter una trompeta en tu culo y a tocar cuando los santos marchen hasta que la jodita canción salga por tus putas orejas. Vamos ahora con unas réplicas cortas. Fuck you, man. Fuck you, man. Jódete tú, tío. Fuck you. Jódete tú. No, fuck you. No, que te jodan. Fuck you. Jódete. Fuck you. Jódete tú. Fuck you. Jódete. Jódete. Que te jodan. What is this shit? ¿Qué es esta mierda? Shut up, bitch. Cállate, zorra. Con esto, acabamos el programa. Hasta la semana que viene. Y recordad... Oh, my God. This is fucking shit. La hora charante. Charante. La hora charante.